Cuando la tormenta pase y se avancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabremos la suerte de conservar un amigo entonces recordaremos todo aquello que perdimos de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos y no tendremos envidia pues todos habrán sufrido y no tendremos desidia seremos más compasivos valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido seremos más generosos y mucho más comprometidos entenderemos lo frágil que significa estar vivos subaremos en partida por quien está y quien se ha ido extrañaremos al viejo que pedía un beso en el mercado que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado y quizás el viejo pobre entre tus días disfrazado nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida la vida que hemos ganado cuando la tormenta pase te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como los habías soñado que te pido Dios seremos el aruós